Hola amigos, hoy vamos a hacer una estupenda crema de lentejas, pero con el toque característico de calparra. Así que empezamos con los ingredientes. Para hacer los ingredientes voy a hacer esta receta. Primero lo que hemos hecho ha sido los pizca 2, 3 calparra. Esto es lo primero que tenéis que hacer, que para saber cómo se hace os metéis en mi canal y hay una receta de cómo se hacen los pizca 2, 3 calparra. Ya tenemos esto, vamos a utilizar la cebolla, no importa que sea muy gorda porque luego lo vamos a todo a triturar, o sea que no hay ningún problema. La cebolla, dos dientes de ajo, dos zanahorias, las lentejas. Yo en este caso voy a coger las lentejas que ya están cocidas, para que sea todo más rápido, porque si vosotros lo queréis hacer con las lentejas normales, pues lo podéis hacer también, pero os tardarán más, o sea tardará 40 o 45 minutos dependiendo del fabricante. Yo lo hago así porque es mucho más rápido y en la cocina ya sabéis que no estamos por perder tiempo. Tomate triturado, sal y aceite. Y luego para darle el característico toque de calparra, aparte de los estupendos picatostes, le pondremos unas tiras de panceta por encima a esta crema buenísima de lentejas. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es el friter, para hacer nuestra receta, la cogemos y echamos nuestra cebolla. Ya recordad que no hace falta recortar la fina porque luego vamos a triturar todo. Echamos la cebolla, echamos los dos dientes de ajo y nuestras dos sarahorias. Y ahora, la recolvamos un poquito. Le echamos sal. Ya la rehogaremos. Durante cinco minutitos, tres o cuatro, cinco minutitos y luego le incorporaremos lo que es el tomate. Bueno, ahora que lo tenemos ya pochado, lo que es las cebollas, le incorporamos el tomate triturado. Lo removemos. Y ahora lo dejaremos así tres minutitos. Ahora, ya la recolvamos y le echamos nuestras lentejas. En este caso, ya como lo he dicho, no están ya recolvidas. Entonces, creo que si vosotros queréis usar la de bolsa, la podéis hacer, ¿vale? Pero yo os recomiendo que lo hagáis así, porque así iréis todos más rápido y menos tiempo de cocción. Entonces, ahora, en el mismo vaso donde hemos echado el tomate, vamos a cubrir un poco de agua, ¿vale? Ya están cocidas, pero para que le alce todo el sabor de las verduras y del sofrito que hemos hecho, le echamos agua. Y en vez de dejarlo 40 minutos, que sería con la de bolsa, con esta le vamos a dejar cinco minutitos y ya estará listo para pasarla al batidor. En este caso, pero es que si no tuvierais batidor, pues con la mini primer también lo podríais hacer. Mientras termina esos cinco minutos que lo hemos puesto, nosotros lo vamos a coger y vamos a preparar ya el plato. Vamos a coger las dos tiras de panceta y la vamos a hacer ya para tenerla ya lista para montar el plato. Ahora, cogemos. En este caso, no tengo el batidor, pero que si no tenéis batido al batidor, pues lo podéis coger a mi primer. Es todo listo, ¿vale? En este caso lo vamos a dejar aquí, lo echamos todo. Muy bien. Y ahora le vamos a echar un chorreón de aceite de oliva, no mucho, y lo taparemos y lo trituraremos todos. Bueno, pues ahora ya nos quedaría enratar esta estupenda crema de lentejas salpada. Primero lo echamos, queda espectacular, queda muy suave. Ahora le cogeríamos, le echaríamos nuestro picatoste. Por encima, estos picatostes están buenísimos y no tienen nada que ver con los picatostes que sepan. Y ahora terminaremos con la panceta por encima. Y ahora lo pondré más cerca para que veáis el plato. Pues aquí lo veis, la crema de lentejas con el toque característico de calpada. Os animo a que lo hagáis. Gracias.